Cada vez son más las voces que se unen al grupo que pide la destitución del presidente mexicano Enrique Peña Nieto y para ello buscan reunir millones de firmas durante las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de junio. A pesar de que la constitución mexicana no contempla la figura de la revocación del mandato presidencial, los organizadores del movimiento dicen que cuentan con los recursos legales para hacer valer sus exigencias, como nos explica Andrea González desde la Ciudad de México. Una larga lista de agravios en contra del pueblo que manifiesta su cansancio con ese que se vaya Peña. El nombre de Enrique Peña Nieto podría estar presente junto a las boletas electorales que se repartirán el próximo 7 de junio en México. Y no porque vaya a aparecer como candidato, sino porque esta mañana un grupo de políticos, ciudadanos y activistas lanzaron la campaña que se vaya Peña. Al acudir a votar en los próximos comicios federales, le planteamos al votante que al realizar el primer doblez de la boleta electoral, introduzca en esta la revocación del mandato de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Los integrantes de este movimiento dicen ampararse en el artículo 8 de la Constitución para ejercer el derecho a pedir que se retire de su cargo al presidente de la República. Sin embargo, en México no procede legalmente la revocación de mandato. Depositas el voto, no se va a ver. Al igual que tu voto es secreto, la revocación del mandato será secreta, legal, institucional y al final de la jornada se verá el tamaño y la contundencia de nuestra exigencia. El motivo, explicaron, es el descontento que han generado los escándalos de presunta corrupción como el de la llamada Casa Blanca, la inseguridad, violaciones a los derechos humanos y la crisis económica. Es un fracaso que se expresa en una devaluación que lleva al dólar a 16 pesos, aumentos constantes en la gasolina y en los precios de todos los bienes, productos y servicios. Hasta el momento, el Instituto Nacional Electoral no se ha pronunciado respecto a esta campaña ni a la petición de que la integración de esta boleta sea considerado como un incidente electoral, lo cual forzaría a los funcionarios de Casilla a contabilizar el número de peticiones. Que nos empiecen a escuchar a nosotros como pueblo, entonces sí es como, sí se están tardando ya en hacerlo. Si somos unos cuantos no vamos a poder hacer nada. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión.